Bueno, pues muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en la presentación de la programación cultural para el mes de junio de la Red de Centros Culturales de Castilla y León. Una nueva propuesta con la que queremos seguir impulsando la actividad de nuestros centros culturales y potenciando su valor como espacios vivos y abiertos a la sociedad, como foros de diálogo y de debate y también como lugares de encuentro en los que tienen cabida las diferentes manifestaciones artísticas como la música, la literatura o el teatro. Una variada agenda que tiene como objetivo prioritario favorecer una cultura más cercana y abierta a la participación y al disfrute del mayor número posible de ciudadanos, niños, jóvenes, adultos, personas con necesidades especiales y colectivos con mayores dificultades en su acceso a la cultura. Esta programación complementa y se suma al conjunto de los acontecimientos culturales relevantes que acoge la comunidad, y que alcanzarán su mayor grado de intensidad en los próximos meses, comenzando con la edición especial de la exposición de las edades del hombre, Lux, que se desarrollará simultáneamente en Burgos, Carrión de los Condes y Sagún a partir del mes de junio y también con el desarrollo de actividades vinculadas a conmemoraciones de relevancia internacional como el octavo centenario de la Catedral de Burgos y el año santo jacobeo. En este contexto, Castilla y León se prepara para convertirse en un potente foco de la actualidad cultural y artística de nuestro país, a partir de una oferta cultural muy consolidada y cada vez más atractiva, gracias a la calidad y variedad de las actividades programadas en todo nuestro territorio, lo que nos va a permitir atraer a nuevos públicos y situar a la comunidad como una referencia dentro del mundo de la cultura. Este mes de junio, la programación de la red va a ofrecer un total de 814 actividades. Dentro de esta nueva programación se incluyen más de 50 exposiciones temporales, 136 visitas guiadas, 71 charlas y conferencias, cursos y encuentros, cerca de 40 actividades musicales y conciertos, 62 espectáculos de teatro y artes escénicas, 13 ciclos de cine, 130 cursos, talleres y actividades de animación a la lectura, presentaciones literarias, oferta de actividades didácticas y familiares y 178 actividades online. Dentro de las novedades de la oferta expositiva de nuestros museos, podemos destacar la apertura de la exposición Archivo COVID-19 en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León el 5 de junio, la nueva exposición de fotografía alma tierra de José Manuel Navia programada en el Museo Onográfico de Castilla y León a partir del día 15 y la exposición Nímesis, Arte y Naturaleza en el Tiempo sin Espacio, que programa el Palacio de Quintanar de Segovia, además de la exposición del diseñador Cruz Novillo. También señalar que la exposición El Prado en las calles llegará el día 4 de junio a Valladolid después de visitar Salamanca. En relación con la literatura habrá una variada selección de actividades que esperamos sean de interés para los ciudadanos y en las que la literatura evidentemente va a estar muy presente, inundando la vida de nuestras ciudades y municipios de la mano de la primera edición del Festival Internacional de Literatura en Español de Castilla y León, FILE, que se celebrará entre el 18 de junio y el 4 de julio en las nueve provincias de Castilla y León con una amplia presencia en el medio rural. Más de 170 actividades desplegadas por todo nuestro territorio en colaboración con distintas instituciones culturales, entre ellas las nueve bibliotecas de la Red de Centros. Estos espacios, consagrados a los libros y a la cultura en su más amplia dimensión, acogerán muchas de las actividades programadas dentro de este encuentro literario que propiciará el diálogo y el acercamiento de los lectores con los autores y sus obras. También los museos regionales, como el Museo Etnográfico de Castilla y León, el Museo de la Evolución Humana, museos provinciales como el Museo Zuloaga de Segovia, el Archivo Histórico Provincial de León, sin olvidar otras instituciones como el Instituto Castellano y Leones de la Lengua o la Fundación Díaz Caneja, entre otras muchas, han querido sumarse a esta gran fiesta de las letras a través de la organización de encuentros, conversaciones y lecturas en las que participarán autores de primera línea como Javier Cercas, Antonio Muñoz Morina, A.M. Gibson y Luis García Montero, entre otros, convocados a esta cita bajo el lema del origen al mestizaje. Igualmente, la celebración del Día Internacional de los Archivos el próximo 9 de junio estará presente en esta programación, una efeméride que nos recuerda la importancia de estas instituciones culturales, pese a que en muchas ocasiones siguen siendo las grandes desconocidas. Por ello, debemos seguir trabajando para reivindicar y dar visibilidad a la labor fundamental que desarrollan los archivos de la comunidad como garantes de los derechos de los ciudadanos y pilar sobre el que se construye una nueva época de transparencia pública. Entre las actividades programadas con motivo de esta conmemoración podemos destacar la exposición temporal del Archivo Histórico Provincial de Segovia, el espectáculo debe continuar, la exposición Ávila a la vía, Eduardo Escala, en torno a la idea mística del tiempo, o la actividad programada en el Archivo Histórico Provincial de León, la llamada del archivo, en colaboración con las juventudes musicales Universidad de León. Los conciertos y las actuaciones musicales ocuparán un lugar destacado en la programación de los centros en el mes de junio. Desde la música tradicional, como el concierto en clave de folk de Luis Antonio Pedraza y Maxi Delgado, previsto en la Biblioteca de Ávila, o de Mayalde, en la Biblioteca de Salamanca, a la música más contemporánea, con las actuaciones de Blanca Altable o de Nurambe y de otros muchos artistas en el Museo de la Evolución Humana. Dentro de la programación musical quiero destacar que la Orquesta Sinfónica de Castilla y León viajará al Auditorio Nacional de Música de Madrid el día 19 de junio para participar, bajo la dirección de James Conlon, en el encuentro Solo Música 6, en el que se darán cita algunas de las mejores formaciones sinfónicas a nivel nacional y que en esta ocasión reúne a la Orquesta Nacional de España, la Joven Orquesta Nacional de España, la Orquesta Sinfónica de Galicia y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Como novedad, y con el fin de continuar con la información y difusión acerca de las actividades programadas por la red de centros, con el fin de que lleguen al mayor número de personas a través de la revista Cultura Castilla y León, en las próximas semanas pondremos en marcha una nueva herramienta digital, un boletín o newsletter al que podrán suscribirse los ciudadanos y que les permitirá recibir mensual y semanalmente toda la información actualizada de las actividades programadas de forma ágil y sencilla. Como saben, uno de los objetivos de la Consejería a lo largo de estos meses ha sido favorecer el mantenimiento de la actividad cultural con el fin de contribuir a la dinamización y al fortalecimiento de un sector que, a pesar de las dificultades sufridas como consecuencia de la pandemia, ha sabido adaptarse a las difíciles circunstancias que hemos vivido. Un sector que quiere relanzar su actividad, coincidiendo con una situación que epidemiológicamente, de lo cual nos alegramos, ha mejorado mucho, con unos índices que acompañan y, sobre todo, con el proceso de vacunación tan importante y que tan buenos resultados estamos llevando a cabo en la comunidad. Un esfuerzo colectivo que nos está permitiendo alcanzar, en este momento, un significativo porcentaje de población inmunizada. Esto es lo que nos va a ayudar, sin duda, a salir de esta situación y a impulsar la recuperación del sector cultural de la comunidad con el apoyo y la colaboración de todos los actores y agentes implicados, entre ellos el sector de las actividades musicales y los festivales culturales. Es momento de facilitar e impulsar el desarrollo de este tipo de eventos culturales y, para ello, la Consejería de Cultura y Turismo ha definido una estrategia de apoyo y colaboración con los festivales musicales y de diferentes disciplinas artísticas que se celebran en nuestra comunidad, a través de la convocatoria pública de una línea de subvenciones guiada por los principios de transparencia, libre concurrencia y objetividad en su valoración. Criterios que consideramos fundamentales en la gestión de las políticas públicas, ya que defendemos una cultura sin dirigismos ni injerencias y al servicio de los ciudadanos. Una línea de trabajo que hemos marcado desde la Consejería en esta legislatura, cuyo objetivo es apoyar a las empresas que conforman las industrias culturales y creativas de Castilla y León y que nos ha permitido valorar la riqueza y complejidad del tejido cultural de la comunidad, reflejada en las 152 propuestas recibidas en esta primera convocatoria, algo que no había ocurrido antes. Por primera vez, y garantizando, como decía, la transparencia y libertad de concurrencia, un total de 72 festivales de las nueve provincias recibirán este apoyo, de los cuales un 55% se desarrollan en las capitales de provincia y un 45% en el medio rural. Un aspecto este que quiero destacar, ya que pone de manifiesto la decidida apuesta de la Consejería por el medio rural a través de la cultura como motor de desarrollo de nuestros municipios. Esta colaboración se verá reforzada a través de la promoción y difusión de estos festivales en medios de comunicación, en la revista que se publica mensualmente y en todos los canales y redes sociales de la Consejería. Concretamente en el mes de junio estamos promocionando a través de la revista Cultura Castilla y León la celebración de diez festivales de diferentes disciplinas artísticas, fotografía, música, danza, cine, teatro y artes escénicas y cómic. Estamos seguros de que esta extensa y variada oferta de actividades que hoy presentamos servirá para relanzar la vida cultural y social de la comunidad y para seguir abriendo la oferta cultural a nuevas iniciativas y proyectos en los que estén presentes el arte, la historia, la palabra, la reflexión o el contraste de ideas. Muchísimas gracias y estoy a su disposición para cualquier cuestión que quieran hacer. Gracias. 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 Gracias.